Viene Daniela Dupoy, que es jefa de fiscales de CABA, de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en cibercrimen, con lo cual promete ser un encuentro muy interesante para analizar problemáticas relacionadas con el ciberdelito. Piensen ustedes que estamos en una época muy especial con el tema de las tecnologías. Además, las tecnologías en este momento, así como producen grandes beneficios, también algunas personas se ven perjudicadas por ciberestafas, engaños que se producen a través de los medios digitales, engaños que se producen a través de WhatsApp, de correos electrónicos, mediante los cuales se sale a la pesca, así se llama, phishing, son famosos, es una metodología de fraude, y además lo interesante es que ella viene con todo un bagaje de experiencia en materia de investigación, con lo cual a los ministerios públicos, a la defensa, a la fiscalía, y a los mismos jueces que puedan concurrir y asistir a estas charlas, les va a resultar información muy interesante para entender tanto las metodologías que tienen este tipo de delitos como la terminología que suele usarse, es una terminología bastante técnica, pero que tiene un fundamento como para familiarizarse y generar cultura alrededor de este tipo de acciones comisivas de delitos. La modalidad es abierta, absolutamente abierta, no hay un costo de inscripción, esto es un esfuerzo que hace la Universidad de la Patagonia y la Facultad de Ciencias Jurídicas, trayendo docentes de primer nivel, estamos en un ciclo de charlas de Derecho Digital, ya hemos tenido otras visitas de juristas muy interesantes, muy importantes, seguimos con este ciclo de acá hasta fin de año, ahora le toca al Derecho Penal con Daniela Dupuy, y no necesitan preinscripción, pueden concurrir directamente, la charla comienza a las 4 de la tarde y empieza la dinámica de la actividad a partir de esa hora, terminará aproximadamente alrededor de las 8 y media de la noche.